Para las personas que estaban dudando si era real o era mentira que Anatoly cargara tanto peso, bueno, aquí podemos corroborar que es un tipo demasiado fuerte. Estamos hablando que ellos dos, esos dos tipos, son fácil 35 kilos más pesados que Vladimir. Yo le voy a dar 5 mil pesos, es un reto. Y no necesitan ser 10 repeticiones, una sola repetición. Gracias por ver el video. Fueron lo que lo hicieron famoso, creo yo que eso fue lo que lo hizo famoso. Pero el día de hoy se enfrenta a Larry Wills, un tipo que probablemente pesa 50 o 40 kilos menos que él. Yo creo que son 50 kilos. Larry Wills actualmente debe de estar pesando por su estatura y por cómo se ve. Debe de estar pesando fácil 105, 115 kilos aproximadamente. Anatolio Vladimir debe de estar pesando, bueno, al principio del video lo decía, pero es un video muy largo, no se los voy a pasar por completo. Pesa 70 kilos, o sea, es mucho peso de diferencia. Y vean esta locura que está haciendo Vladimir. Está cargando las mancuernas de 100 libras. Esas son las que estaba buscando desde un inicio y ya está comenzando bastante pesado, Vladimir. ¡Cielos, qué macizo! 100 libras, estamos hablando que es un poquito más de 46 kilos. Casi 50 kilos aproximadamente. Ya saben ustedes que a mí me cagan los gringos con este tema de las libras. De verdad, se me hace nefasto que sigan utilizando libras en vez de pesos porque están muy retrasados con el sistema métrico. Pero bueno, acaba de cargar las mancuernas de 100 libras. Para las personas que estaban dudando si era real o era mentira que Anatoly cargara tanto peso, bueno, aquí podemos corroborar que es un tipo demasiado fuerte. Con entrenamiento puede ser un X-Men. De verdad, bastante fuerte. Con esto lo podemos corroborar. Yo no creo que Larry Wills se permita competir contra alguien que está cargando pesos falsos. Además, pues bueno, todas las mancuernas son del mismo estilo. Al parecer todas son de la misma marca. Larry Wills va a tratar de cargar las de 120 libras, si no me equivoco. ¿Y por qué va a cargar más? Porque estamos hablando que ellos dos, esos dos tipos, son fácil 35 kilos más pesados que Vladimir. Entonces sí o sí tienen que cargar las de 110, 120 libras. Porque de otra manera estaríamos hablando que Vladimir les estaría ganando en esta competencia porque realmente es una competencia. Y vamos a ver, al parecer va a cargar las de 110 libras en curve. No es un movimiento perfecto, pero las está cargando. Que eso es lo importante. Yo la verdad es que nunca lo he intentado y no creo intentarlo. 100 libras es una, de verdad una bestialidad. A él le costó mucho trabajo, a Vladimir lo vimos cargándolo relativamente fácil. Saben, creo que fue bastante fácil el peso que utilizó. Creo que incluso puede hacer con 110 libras y de hecho lo va a hacer. Va a cargar 110 libras. Vean esto, es que vean la diferencia de tamaño entre uno y otro. Que a ver, se está balanceando, sí. Sí se está balanceando. Pero ya quisiera que tú cargaras el mismo peso, el mismo movimiento sin balancearte. ¿Sabes? O sea, de verdad ni siquiera creo que las podrías subir. Ni tú ni yo. Que a ver, dejando un poco a un lado el peso que están cargando. Larry Wills se ve mejor que en la competencia amateur que tuvo hace algunos meses. Está agarrando una muy buena forma, se comienza a ver más redondo. Ya está dejando a un lado el tema del powerlifting para dedicarse al fisicoculturismo. Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuántas dominadas puede hacer Vladimir? Dice que su máxima son 42 con una amplitud completa. Estoy tratando de ponerle solamente los mejores momentos de esta rutina. En donde se ve cuánto es el peso que están cargando. Porque es un video de verdad bastante largo el video. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Pero podemos ver que aquí digamos que es una máquina de predicador. Solamente que con la ventaja de que puedes hacer a uno y uno. Poniéndole un peso libre. Y son 20 kilos. Creo que es muchísimo peso 20 kilos. Vamos a ver. Larry Wills ya lo va a hacer con 30 kilos. También es muchísimo peso. No está llegando hasta abajo. Pero yo creo que es un tema de que este bíceps se lo rompió. No sé si fue este o fue el otro. Pero yo creo o supongo fue este. Luego luego se ve muchísimo la ruptura que tuvo en este bíceps. Probablemente no se quiere arriesgar a que se le vuelva a arriesgar ese bíceps. Por eso es que no baja por completo. Porque no lo está haciendo. Está haciendo repeticiones parciales. Pero a ver. Vamos a ver Vladimir. Pues bueno tuvo que bajarle de peso. Pero es que era obvio. Con 35 kilos menos. Era obvio que le iba a bajar de peso. Y realmente Vladimir no es un... No tiene un físico de alguien que carga esa cantidad de peso. De verdad que no lo tiene. O sea es para que tuviera un físico muchísimo más musculado. Y en Vladimir pues bueno no lo vemos. Pero creo que rompe ahí un poco como las leyes de lo que nosotros ya conocemos. De un tipo que pues bueno es fuerte y debe de estar aparte demasiado musculado. Pues bueno con Vladimir no es así. Ya han cambiado de ejercicio. Van con 20 de cada lado. Estamos hablando que son 40. Con todo y la barra deben de ser 60 kilos aproximadamente. Es muchísimo peso. Ya este es un peso que de verdad te balancees. No te balancees. Y ya es muchísimo peso. Y sigo haciendo la comparación. Y la voy a seguir haciendo. Vladimir es un tipo que pesa 35 kilos menos que ellos. Y aún así les está dando batalla. Les está costando trabajo seguirle el paso a Vladimir. A ver aquí si ya Larry Wells destronó a Vladimir. Porque lo va a hacer con 100 kilos. Yo no creo que con 100 kilos lo pueda hacer Vladimir. Lo veo muy complicado. Es literalmente 30 kilos más de lo que pesa Vladimir. O sea es muchísimo peso. Y yo creo que ya ahí termina. Vladimir se quedó con 20 de cada lado. Más la barra son 60 kilos. Estamos hablando que casi cargó su peso corporal en este ejercicio. Y Larry Wells está cargando también aproximadamente su peso corporal en este ejercicio. 100 kilos es muchísimo peso. Sí con muchísimo balanceo. Solamente una repetición. Pero quiero que tú lo hagas. Quiero que tú trates de hacer este ejercicio. Yo no creo que puedas. Te reto a que lo hagas. Si lo puedes hacer de una manera excelente. Es más este es un reto. Este es un reto. ¿Les gustan los retos? Aquí les voy a un reto. A la persona que en mi Instagram me mande un video en donde está cargando 100 kilos en curl de bíceps. Sin balancearse. Sin hacer una mala técnica. Es decir un curl de bíceps perfecto. Yo le voy a dar 5 mil pesos. Es un reto. Y no necesitan hacer 10 repeticiones. Una sola repetición. 5 mil pesos al ganador. ¿Les parece? Bueno a mí sí. Buen casa. Bye. 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 Gracias.